si se ve bien bien y ahora mismo debería estar transmitiendo a 720 a 60 frames por segundo por lo menos ojo no hay una manera de que el bot automático del chat cuando alguien me pide sub por sub en lugar de banear bloquearle el término le insulte me gustaría tanto sería hermoso pin piquín 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 hola rania está cayendo la del pulpo tiqui 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 tón 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 está muy fuerte la música qué tal todo por ahí se están acabando las series se acaba la temporada están acabando todas las temporadas de la serie se acaba flash se acaba supergirl bueno nosotros empezamos hemos empezado en walking dead vaya walking dead como no la voy a ver me vi las primeras dos temporadas solo las muertes en una tarde bueno vení de fútbol empieza ahora ¿cuál empieza? vení de fútbol no sé quién se ha quejado mucho de la temporada última en facebook hay gente que se queja todo el mundo hay gente que se queja de todo ahí está ya se ha apagado sí que estábamos ah sí estabais haciendo un super laberinto que te cagas letal del flipe supremo y supino ahí está bueno estábamos allanando el terreno pero estaba lleno de bichos claro el problema que tengo es ahora que estoy haciendo esto en lugar de con el fraps directamente con la transmisión en directo donde ¿cómo me encuentro yo donde tengo que cortar luego? ahora lo miraré que rico pastel ala que mala persona muy rico el pastel muy rico mandarme 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 bueno aunque nosotros tuvimos hemos tenido el primer ensayo de la última emisora del programa 2 y lo hemos hecho en casa de un colega en su jardín en el jardín de su chalet y ha sido el gran ensayo barbacoa ah si vi la foto no si si nos hemos puesto tibios de comer y ensayar también hemos hecho el el liureto entero de principio a fin entre bocado y bocado solo faltaron dos tres veces cerveza otra cerveza eh ya funciona el control de volumen molto bene molto bene vale bueno oye están pillando un montón de gente eh para mandar a la cárcel un montón y ahora ahora más que tienen que pillar vosotros creéis que serán represalias por algo o será que hay uno que ha tirado de la manta y está cayendo todo el mundo conectado ahí más bien eso hombre yo creo que también han puesto más medios últimamente estaban diciendo hoy que habían puesto 500 inspectores más para estos casos por eso se estaban descubriendo tantos entonces tú crees que que Rajoy o sea solo hay dos opciones solo hay dos se ha echado sobre su propio tejado si solo hay dos opciones solo hay dos no hay más Rajoy es eh está involucrado en la peor organización criminal de todo de toda Europa y es uno de los capos de la mafia económica absoluta o esa es una opción ¿vale? la otra opción es Rajoy es completa y absolutamente imbécil yo eso lo tengo dicho hace tiempo eso lo tengo comprobado que no pinta nada es estúpido hasta niveles hasta niveles capaces de desmayar a un ser humano y y es incapaz de procesar la información que entra por sus por sus orejas y y por sus ojos entonces estamos de acuerdo en que o sea vosotros pensáis que él no está involucrado que lo que pasa es que es de tonto total y absolutamente imbécil lo que caes caer en la boca me lo confirma no sé es el cabeza es el cabeza pero está puesto mandando los que están por detrás ¿habéis visto el titular de esta mañana del mundo today? no decía que Mariano Rajoy dice que no conoce a Rita Barberá y del PP que tampoco conoce a nadie como siempre dice lo mismo que él no sabe de quién le están hablando que él no conoce a ninguna Rita Barberá y que tampoco conoce ningún partido popular la alcaldesa que Alicante decía que no que la relación que tenía con Ortiz que no era íntima ni nada que era algo superficial ya no han salido fotos sexuales de los dos no bueno conversaciones y fotos de los cumpleaños que se van a casa de uno a casa del otro a casa de los pipas en el yate para no conocerlo la pieza de pijama en fin pues es lo que hay si es que es lo que hay y lo de Panamá mira o sea o tiene que ser tiene que ser falso lo de Panamá tiene que ser un montaje porque es que es imposible que el Montoro salga y diga pues es que esto es una vergüenza el que tenga papeles en Panamá que se vaya a la calle y el día siguiente salga Montoro papeles en Panamá y entonces salga Felipe González y diga pues es que a este solo le persiguen goles de Panamá porque es amigo mío porque no sé qué no sé y al día siguiente su mujer ¿sabes qué es lo que creo yo? que esta gente como tiene tantas cosas hechas por ahí la mitad de las cosas ya no se acuerda de lo que ha hecho sí es muy probable y como tiene gente que le lleva las cuentas y todo eso esta gente dice sí, sí, sí firma y luego no se acuerdan ni dónde tiene el dinero y él dirá mientras me venga luego le dirán a mí eso las cuentas me las lleva mi gestor sí pues yo tengo un colega que me ayuda a hacer los papeles míos de las facturas de las traducciones y tal y cual ¿sabes? pues lleva cuidado sí, ¿verdad? hace la suya igual que la mía muy buen chaval y... pin pero no no hacemos nada raro ¿no? no me desgrabo las bolsas de fritos pero eso se puede, ¿no? ¿eso se puede? socorro si yo no puedo comer fritos que estoy a dieta se he pillado pero es que hace poco decías que sí que he podido sí, sí me han bajado los triglicéridos sí, me han bajado los triglicéridos pero me han durado ¿sabes lo que me han durado comiendo fritos otra vez, no? una cosa es que sepamos que no puedes comer otra cosa es que los comas tengo delante lo único que puedo picar con aprobación médica que son pepinillos ¡guau! así que pepinillos con sabor anchoa los tengo aquí con un tenedor chiquitajo ahí de estos tamaño cucharilla de postre y luego pipas de girasol no sé si como te he dicho pero es que si no me voy a volver loco y me he dicho bueno, venga ¡guau! coña que me queda un medio corazón si no te deja por ejemplo un... una vez al mes para quitarte el gusanillo ese de comer fritos una vez por semana cuando estoy intentando bajar una vez por semana puedo comer lo que me salga del nardo esto es así como sea un puñadito de chitro no, no lo que me salga del nardo hola, hola hola todo lo que quiera puedo comer vale en una comida puedo comer lo que me dé la gana en una solo en una de la semana lo que me dé la gana el resto del tiempo hay comidas que puedo comer y comidas que no ya, pero vamos a ver si me muero de una indigestión tampoco me apetece ¿sabes? y luego otra cosa que hay es que cuando empiezas a hacer cuando corriges tu dieta y empiezas a comer cosas controladas de manera sana y tal y no sé qué el día que puedes comer lo que quieras la primera semana te pegas un atracón de tres pares de cojones ¿vale? y dices voy a comer longaniza voy a comer no sé qué no sé cuánto tal, cual, todo y tal, pa, pla, pla y qué es lo que pasa que no has terminado de comer y ya te sientes como el culo te encuentras fatal al día siguiente pero de culpabilidad al día siguiente no, no una digestión pesada digestión pesada te sientes aceitoso te dan sudores y tal, entonces eso no te da que pensar de lo que comes normalmente tienes efecto aunque no lo notes a partir de ahí a partir de ese momento lo que hace uno es que el día que uno puede comer lo que quiere pues dice pues esta semana voy a comer tortellinis con salchichas y alioli ¿sabes? y otro día dice pues voy a comerme un whopper madre mía con bacon y queso y tal bacon frito bacon bacon frito y así es y así es bueno este titular te gustará que estoy leyendo dime dime batman 5 superman es demasiado inteligente para los aficionados de marvel batman 5 superman si lo peor de todo lo peor de todo es que cuidado que hay un creeper por ahí lo peor de todo es que para mí de toda la movida de lo que ha salido en la película de batman y superman las críticas las no críticas el tal el cual no se que no se cuantos lo que me parece más falso de todo es que sean los de marvel los fans de marvel los que la critican y los fans de dc los que hablan bien de ella la mayor mentira la mayor mentira de toda la polémica de si batman uve superman es buena o mala para mí la mayor mentira es que los que dicen que es falsa es los fans de marvel y los que dicen que es buena es los fans de dc yo estoy encantado de que de que el affleck vaya a hacer peli de batman por ejemplo ah si ya es oficial que affleck va a hacer peli de batman si ala que mueras esqueleto de mierda casi me mata el esqueleto cabrón de mierda este ala venga sin susto gilipollas no estamos bien esto lo ven los niños estoy traduciendo una cosa que estoy traduciendo para en tv tengo que controlar las palabrotas y tengo que ser y con la de tacos que sueltan los de la versión original tengo que ser super inventivo en uno en uno hay un tío en lo último que he puesto hay uno que le ha dicho a otro eres un montón de mierda hedionda me has oído bien un montón hay un montón de mierda hedionda porque es que el texto original era todo pipipipipipipipipipipipi y claro he perdido he perdido mi carbón lo debes de tener tu Rania estaba haciendo unas velas justo cuando me han ido a matar estaba haciendo unas velicas gracias he empezado hace ya he llegado o sea hace tres años cuando empecé a hacer bien villamanolitos lo que empecé a hacer el cine el estudio y todo eso no has visto el vídeo Yo tenía un proyecto en mente Y es exactamente lo que estoy haciendo ahora Que es un juego O sea, una serie multi Multiplataforma, multijuego ¿Qué juego es el del cine? The Movies De Lionhead Es un juego que no está a la venta ahora mismo Microsoft compró Lionhead sacó Fable y The Movies The Movies en el momento que salió lo mega petó Antes lo habían super petado con Black and White Y Microsoft lo compró Y lo primero que hizo fue Detener el desarrollo de The Movies Que iba a ser como los Sims Pero en super mejor Porque es de administrar un estudio de cine Y total Microsoft se ha cargado Todo lo de Lionhead a base de intentar controlar El equipo creativo El equipo creativo de Lionhead se fue Que es Peter Molinox Hola, es muy bueno Sí, pues este se hartó ¿Es cierto o no? En realidad no es que Microsoft en realidad no es quien la cagó A ver Peter Molinox empezó con un equipo chiquitico Haciendo maravillas Que ganaban premios importantes Culturales ¡Hala, chaval, has explotado! Premios importantes culturales del mundo Como por ejemplo el Black and White Con un sistema de inteligencia artificial Que tú La criatura que tenías Que utilizabas de interfaz con el mundo No la controlabas Sino que la educabas Buenísimo ese, ya lo grabaré Pero hay un 2 también, ¿no? Sí, y el 2 se lo carga por completo El 2 destruye Toda la sensación de vida del muñeco Porque en el 2 te dieron Barritas de control de estado de ánimo Personalidad Entonces desapareció Toda la educación del muñeco Pero bueno Entonces empezó a crecer A crecer A crecer Le compró Microsoft Le puso Le puso equipo súper grande De programadores Y tal y no sé qué Y entonces Salió Minecraft Y empezó el auge De los juegos indie Y él dijo Es que yo quiero volver a hacer cosas chiquiticas Se fue de Lionhead Lionhead se quedó descabezado Y se ha muerto Lo acaban de cerrar Ah, que se había muerto él No, se ha muerto Lionhead Entonces pues nada Pues el de movie Si lo queréis jugar Lo tenéis que buscar Por medios alternativos En Steam lo tuvieron Existe la posibilidad De que en algún momento Microsoft o alguna empresa Rehabilite Y se pueda volver a conseguir Por Steam Porque por ejemplo El juego de Deadpool Marvel Cerró su trato comercial Con Activision Para los Ahí Para los videojuegos Y entonces tuvieron que quitarlo De la venta Si te lo habías comprado Seguías podiendo descargarlo Y jugar Pues al salir la película Han decidido Que mola más el dinero Que la ausencia de dinero Y lo han rehabilitado Se ve que te cagas Chaval Con este orden A 60 fotogramas Ahí súper lejísimos Y todo y tal En la caña Esto ¿A cómo lo tienes configurado? Ahora mismo Estamos transmitiendo A 720 A 60 frames ¿Y FPS cuánto llevas? 60 Lo tengo bloqueado A máximo 60 Que es lo que admite YouTube Y así no gasto 120 Sí, pero es que no me merece La pena más Ya ¿Y el renderizado? ¿El renderizado? ¿Qué? En opciones de gráficos Espérate Opciones Gráficos Todo a máximo Todo a máximo Renderizado Bueno, lo tengo puesto a 16 ¿Para qué más? Ah, mira Tengo puesto los frames a 120 Lo que pasa que En la transmisión Sale máximo 60 Que es lo que va a admitir YouTube Muy bien Pues así está la política En España, chaval ¿Qué te parece? Qué barbaridad El júrgol es así El júrgol es así Yo, a ver qué opináis vosotros Yo creo que la única persona La única persona De toda la política española Responsable En este preciso instante De que no tengamos gobierno Es Pedro Sánchez Bueno, Pedro Sánchez Y Ciudadanos No Ciudadanos Ciudadanos Lo único que hace Es estarse callado Sacar la... Callado Pasa algo De vez en cuando Cuando pasa algo Asoman la cabeza Y dicen una gilipollez Que llame la atención Y eso es todo lo que hacen Los de Ciudadanos No hacen más nada Correcto No hacen más nada Los del PSOE Lo único que hacen es Lo mismo que han hecho siempre Lo que pasa es que ahora Como hay redes sociales Se nota más Y además El Pedro Sánchez Como es la persona Más mentirosa Y que más daño Le ha hecho el PSOE De la historia De la democracia Pues ahí está Pero vamos Que yo estoy convencidísimo De que si no fuera De que El único problema Que hay Es ese hombre Si las cuentas salían Sí Todo el mundo pensábamos Que las cuentas salían Pero de repente Y es que además Es lo más ridículo del mundo Porque tú ahora mismo Da igual O sea Por ejemplo Por ejemplo Traimo puede decir Venga Mariano Rajoy Es el que tiene más votos Por lo tanto Que sea el presidente Todos aprobamos Que Mariano Rajoy Sea el presidente Ya está Pero es que luego Todas las leyes Hay que votarlas en el Congreso Claro Entonces ¿Sabes? Entonces Lo que se está es Bloqueando El Pedro Sánchez Lo que está haciendo Es bloquear La posibilidad De avanzar Ah no, no Pues entonces Que Pablo Iglesias Acepte lo que le dicen Los de Ciudadanos Y el PSOE De Apechuga Pero es que Los de Ciudadanos Y el PSOE Lo que le dan Es un papel por escrito Que pone Nosotros mandamos Tú te callas Y votas que sí A todo lo que hagamos Sea lo que sea Y entonces Podemos le dicen No Yo votaré Lo que me salga del nardo A mí Y Ciudadanos Y Ciudadanos Y el PSOE Le dicen No, no, no Tú tienes que votar Para siempre Lo que te digamos nosotros Y entonces Se levantan Y entonces se levantan Y se van Y entonces Sale por la prensa Han roto la negociación Unilateralmente Si no había negociación ¿Qué negociación Han roto? Es caca El periodismo De este país Me da mucho asco ya Porque no hay Harás un tutorial Para torpes como yo De cómo configurar El OBS Para transmitir Pues verás La configuración Del OBS Yo abrí el OBS Le puse La dirección De YouTube Mía para transmitir Y la clave mía Para transmitir Y me dijo No tienes la configuración Óptima Para transmitir ¿Quieres que La configuramos nosotros? Sí No Le dije sí Ya está Y eso es lo que he hecho Y ahora mismo Estoy transmitiendo Exactamente así No tengo ni la más repajolera idea De que pone en ningún lado Vale Bueno ¿Qué tal? ¿Habéis jugado algo? ¿Habéis leído algo? El juego de guerra de aventuras De no solo rol Debe estar a puntico de salir Pues ya están haciendo demos Bueno Dice que Puede que hable Que de A un mes No sé Depende de Me imagino que ahora mismo Depende más que nada De la revisión americana O algo así Sí Yo creo que sí Que están a la espera Porque el juego original Se está creando aquí También va a salir Dentro de poco ya Por lo que voy viendo El fanhunter nuevo Sí Tenemos Tenemos que encontrar La manera Tenemos que encontrar La manera De Tener una imagen Atractiva Divertida Y dinámica Mientras jugamos Algo de rol No me preguntes Cómo ni por qué Para Entendí todo lo que quiero Quiero jugar en el canal Ah Vale Pero quiero que se vea Algo Dinámico No quiero un dibujo ¿Sabes? Por ejemplo Haz un GIF animado ¿Hay alguna aplicación De mapas O algo así Bonita Que no El RPG Maker Que no valga un pastizal El RPG Maker Y eso Y podemos coordinarnos Los todos ahí A la vez Para que es lo que salga Pero eso es para hacer Un videojuego de rol Pero no quiero hacer Un videojuego de zombies Quiero hacer De zombies no He dicho de rol No quiero hacer Un videojuego de rol Quiero hacer Quiero que juguemos A rol de mesa Y la gente Vea lo que hacemos Porque como no La vida no me da No me da la vida No me da la vida Para Que nos Para juntarme con gente Y hacerlo en mesa Como me gustaría a mí Como el Will Wheaton Escúchame El Hangout Y ahora se lleva A jugar por ahí Pero es que no quiero Webcam Tampoco Que si nos vean Ahí los caroncios Me parece súper cutre A mí también Si quieres Hacemos un avatar Tengo ni idea No Eso que yo sepa No se puede Y se ve una fotito A menos que juegues Dentro de un mundo De rol Digamos Como tenía Vampiros Videojuego Que tenía para hacer Tus propias partidas Es que el Neverwinter Tiene eso Pero es una caca Si hubiera una manera De poner un mapa Y que la gente vea Yo qué sé O cosas así No tengo ni idea No sé Para eso podemos usar El GTA Por aquí me dicen Que utilice Roald D20 Eso es un programa Que existe eso No, pero es que Yo creo que la gente No entiende No, creo que eso Son reglas A lo mejor Lo que te han dicho ¿No? No sé No, porque dice Se puede quitar la cámara Y yo en los manuales Que tengo yo De sistema de 20 Cámara no había ¿Eh? Quita de medio Que pesado Que quiero subir ¿A qué? Venga Quita Porque me aburro Yo estoy Yo hace muchos programas Ya que no hago nada Solo camino en vuelta Solo doy vueltas Así está la audiencia Porque es que ¿Sabes qué pasa? Que yo No he jugado A cantidad de cosas Super chulas Voy a por roca Nuevas que No he jugado nunca Al sistema Fugge Fuggencio No he jugado nunca Fuggencio No he jugado nunca Prolbente es un programa Para hangout Nunca he jugado a Itos Nunca he jugado a Itos Madre mía Nunca he jugado a Itos No he jugado a Posa Apocalíptica No ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con mi perro? Ya Así estoy yo ahora ¿Eh? Pues por eso No, llevamos ya mucho Tiempo jugado Porque el juego se ha de pesar Investígalo Te pongo deberes Hay un mapa Sí No sé Que se vean Avatares Luego Los muñecos Los muñecos los dibujo yo El muñeco de cada uno ¿Sabes? Yo que sé Por ejemplo Intento volver a la casa Mira Uh Qué bonicas son las vistas Ya te he puesto el enlace Sí, pero ahí no me vale Pónmelo luego en el grupo de Facebook Nuestro privado Ya está El Tony Stark Ya se ha encargado de eso Vale Ay Bueno Que eso Para investigarlo Y esto mismo que hacemos Pues lo podemos hacer también Coger y jugar una partidica Jugar una orica de rol Jugamos a Fan Hunter Jugamos a Porque me gustaría también Encontrar la manera de hacerlo Con juegos de mesa Pero claro Es un movidón Posa apocalíptica De tres par de narices Porque el Jurgol Hasta que no se acabe La temporada alta De traducciones Olvídate Lo tengo hecho Pero lo tengo que ilustrar Tengo que redondear los números Nuestro cómic ¿Qué? Nadie lo pretestea Tu cómic por ahí Está guardado Yo creo Creo que sigue por ahí En el cambio de ordenador Pero va a ser para nunca ¿No? Pues yo que sé, tío El libro que quieres que te ilustre Sí, ahí está Eso no te preocupes Eso lo haremos Y hay un momento En el que tengo que reprisa Avísame Para que me lo plantee Hacerlo Es que ahora Como estoy acabando Posa apocalíptica Lo que me han pedido Posa apocalíptica Tica, tica, tica Sois expertos los dos En cosas post apocalípticas El J.D. Escribe novelas De zombies por encargo De zombies post apocalípticos Calla Que lo de esta semana Ya sepa cagarse El Dorito ¿Qué te ha pasado? Mira, mira Que tenemos debajo de casa Nada, que sabes Que el sábado es Un creeper Ah, y hongos De San Jordi, ¿no? Ah Sí, un sábado de San Jordi San Jordi zombie ¿Qué te han pedido? ¿Que escribas una novela De rosas zombies? No, de eso ya se encarga Una de Gran Hermano Muy bien ¿Eh? Sí, la editorial va a publicar Una novela De una tía de Gran Hermano 2 Bueno Ah, sí Pero es de eso tanto ayuda O algo así, ¿no? No tengo ni idea No, es de la línea Brown Stoker Entonces no es Entonces no es una novela De rosas zombies Qué desilusión Bueno, si es rosa La de Europe is living a celebration No, no sé Estara Zahara Zahira No sé, es otra La mención de Operación Triunfo Ha sido demasiado fuerte para Rania Que ha abandonado Sí, ¿eh? Ha dicho El libro de Madrid Les he dicho que sí No me han vuelto a decir nada Perdona Yo les he dicho que no Y ya me han puesto en su lista de firmas Bueno Va un poco al revés, ¿no? Sí Bueno, yo tengo mucho trabajo O sea que voy a callar por si acaso Que sea lo que yo quiera Muchas cosas que me apetece hacer Yo si quieres se los recuerdo, ¿eh? Yo no quiero cobrar derechos, doctor Toma, tú ¿Sabes qué pasa? Como estoy en la temporada alta de traducciones No puedo avanzar en el libro de Minecraft Ya les he tenido que decir dos veces Que esto es imposible Porque, claro Pero te pagan más O... Coño, a ver Hay una cosa llamada prioridades Claro, es que traduciendo me pagan Me pagan todos los meses un dinero, ¿sabes? Yo todo Cada cosa que traduzco es un dinero Según la dificultad de la traducción Que depende de la longitud De si hay transcripción De si no Me dan más o menos dinero Y yo estoy a destajo O sea, ahora que Oye, nos han llegado 800 capítulos de no sé qué Como, ¿cuántos crees tú Que serás capaz de hacer? ¿Ochocentos? ¿Ochocentos? Yo, yo 800 ¡Ay! Yo los que me haga falta Los voy a repartir entre tres Entre tres traductores Por si acaso, ¿eh? No, dámelo a todos No, yo te hago los 800 No te preocupes No, ven Lo voy a repartir entre tres Por aquello de que tal, ¿eh? Y eso No, la verdad es que están muy contentos Con la velocidad a la que traduzco A ver, ¿cómo es? En general A mí va ¿Dónde va? ¿De esqueletón? ¿Pero cómo que no te va? Si te han matado No, no, pero es que me va fatal Me va súper lento No se me carga el mundo O se ha petado el internet de casa O algo así No, si yo estoy jugando ¡Guau, guau! A lo mejor alguien te está robando a la conexión Pero tienes tocopa ¿Qué dice que está jugando? Por ejemplo A lo mejor hay alguien en tu casa ¿Está conectado con el cable con wifi? A lo mejor hay alguien en tu casa Que está conectado Está conectado Y se está comiendo el ancho de banda Sí, ¿eh? Es probable Aparte que el wifi Ah, vale Es por mucho que la gente diga No, pues yo uso wifi Me va muy bien para jugar ¿Qué quieres que me diga? Esto Oye, me está gustando el resultado De la transmisión y tal Veré cómo queda la grabación al final Y a lo mejor me paso Si esto va bien fluidico y tal Cuando lo pruebo en el GTA A lo mejor grabo más transmitiendo Pero en privado Ya veré cómo ha quedado Y el problema es luego La compresión de YouTube Que YouTube es que las cosas Las comprende fatal No completa Bueno Eso A ver, yo qué sé Habría varios sistemas nuevos Que había sacado Nostaloro Aparte de los sistemas originales De los juegos que tiene Que son narrativos Así, tal y cual Había alguna cosa más Estaba el Elitos El Nostal de 20 Luego Fudge Es lo que utilizaba El juego este de mafiosos ¿No? De pandillas chungas Ah, Slam O no, eso no era Fudge No, eso yo era sistema propio Pero hitos genérico Han sacado ya, ¿verdad? Sí, el libro básico Es el que he usado yo Para la reglante Es que tengo Tengo una comedura de tarro Yo Con cómo hago Con Porque me gustaría En algún momento Hacer el juego de rol Hacer el juego de rol De Net Dante Que es una cosa Que también te puedes plantear Dado que vas a escribir Muchos guiones de Net Dante Tú Eso me gusta Piensa que es Mata la patitas Ahí estamos Ahora tú Ahora tú Eso, eso es Ahora tú Ahora tú Ahora tú Ahora tú Sí, mandaste Pusiste el guión En el grupo Muy bien En el grupo de guionistas Pero escúchame ¿Qué? Ahora vas a poner El que mandaste Es el que va a aparecer ahora Sí El que vais a hacer ahora en directo Sí Y el 3 es Y el siguiente es el mío Y el siguiente es el tuyo Que si Dios quiere Lo haremos en junio Eso es Entonces quiero decirte Que aún no No es ya Que tenga que escribir el otro No Necesito que me escribas uno Bueno, bueno Alguno prestará atención al chat Que se me está terminando La batería del portátil Ahora mismo O sea, a ver Necesito el guión Del programa Bueno, es que tú Vas un programa por delante De verdad Claro, es eso Sí, tú vas un programa por delante ¿Del 3 tienes todo? Del 3 tengo Lo tuyo ¿Lo de tu que ibas? Sergi Páez Está escribiendo un Asesinato en la página 6 Que son Los que escribe él Son la leche Mira La serie mía La serie de Asesinato en la página 6 De Penelope Typingtons Yo sabía que tenía mucho potencial Y yo la escribía Y era un infierno en vida Un infierno en vida Escribirla era Un infierno en vida Te di unas pautas Te pusiste a yo Escribiste un capítulo muy simpático Porque era un poco pesado Para radionovela Y lo ha cogido el Sergi Páez Y es la leche lo que ha hecho Tío Tendría uno más Vas a flipar en color ¿La altura? Bueno, eso Entonces, ahora mismo me falta Tengo que escribir yo El capítulo de Masacre en el Campus Y me falta el Más allá de las fronteras Del mal rollo Ana Lau Anora Castelao Que es la chica que hace De Tina Turbina Que es la chica que hace De Tina Turbina Va a ver si me escribe Un mal rollo Que se nos ha ocurrido Muy gracioso Porque ella es escritora también Además de cantante ¿Me la has cogido? Sí Y actriz Y... Pero Si a alguien más Se le ocurre un mal rollo Gracioso y lo escribe A por ello A mí se me ocurrió Uno el otro día Ah, pues Y así graciosillo Pues no digas aquí De qué va Y me lo escribes Y te digo Vamos que sí Pero es que el problema Es que yo ahora Estoy con lo mío, tío Vale, jo Es que si no Se lo retraso Se lo retraso Se lo retraso Y ahora mismo Me mandó Pedro J Un correo con Seis puntos Que en realidad son ocho De cosas a añadir En posa apocalíptica Cuando dices Pedro J No te refieres al Pedro J ¿No? No, se refiere Al editor en jefe De No Solos Roles Ediciones Que no es el mismo señor Que el editor en jefe del mundo No Vamos, que es un tío Que ese no es el de los corpiños No Además es muy importante Y aparte de eso Tengo que acabar Los relatos que van a ir Incluidos antes de cada capítulo Ha pasado una cosa En la otra esquina del laberinto Ha pasado una cosa Bueno, no pasa nada Pero es que no me atrevo a acercarme Una fiesta o algo Una fiesta Pude Que os han cargado en medio segundo Paca Paca Voy a excluir En noviembre No, en octubre El 15 de octubre Hay una cifimade especial De un día De Celebrando el 50 aniversario De Star Trek Y vamos a hacer un episodio especial Sorpresa de Ned Dante Allí En directo Ahí A este Me muero, me muero, me muero No, no me mates No me mates Con tomate Mátame con bacalao Ya está ¿Por qué no quitan la lluvia, bonito? Estoy ocupado Estaba ocupado no muriéndome Que por eso Están apareciendo Action Se ve ahí un nombre Que sobresale de un agujero Dios mío Le ha salido una perirroja El nombre Vale ¿Qué hora es? Mira que cabrón Ya me pido Acubierto Bueno, un momento Pues va Oye De momento Aquí ha hecho Un Un Rectángulo Muy poco Muy poco paralelo Pero así grandecico Sí, sí Es grande Pero era mi intención Hacerlo sin forma definida Escucha Bueno Di Di No El próximo De Ned Dante Que si escribo yo el siguiente O sea, el 4 Sí El 4 Sí El 4 que iría Detrás del miedo También Sí Puede ser continuación De A ver Como introdujiste una cosa Que puede continuar en el futuro Sí La idea es dejarlo ahí un tiempo Ese tipo de cosas Prefiero que tengan una pausa Sí Vale Prefiero que se rumien Para que no sea parte 1 y parte 2 Sino que sea trasfondo Vale La diferencia entre hacer un parte 1 y un parte 2 Es si cuentas algo en medio Ya Básicamente No, sí Era mi idea original Entonces esa es la idea Por ejemplo Y luego A ver De trama Te diré a dónde voy Porque hay un capítulo Llegado a cierto momento Que sí que sé seguro Que escribiré yo No Lo que estoy haciendo es Cuando tú Quería Cuando tú pusieras techo Yo justo andar El bloque que habías hecho Y siempre estar asomado mirándote Pues es que me quedo sin roca Vaya por Dios Yo tengo Yo tengo una Tres Espérate que me vuelvo a subir Ay, Dios mío Eh, por aquí Voy a cazar por roca No creo que no queda Creo que he cogido toda Bueno, ahora te doy 3 diamantes ahora Para que te hagas un pico de diamante Para coger roca ¿Dónde estás? Porque no Te pones en creativo Y me das stacks Porque suele hacer trampas Claro Como no estás haciendo Todo últimamente No Pero no es lo mismo No, yo hago El tipo de trampas que hago Son éticamente Reprobables Lo sé Asequibles Bueno, que Mayor que ha sido elegida La sexta mejor isla del mundo Ole Digo, ¿cómo se nota Que los que votan No viven No viven en la isla, macho? ¿Y a quién habéis? Los que eres un agonía No, 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 no Perdona, pero es que yo no soy el único que opina de eso Todos los que vivimos en Mallorca Nos reímos de esto Y opinamos lo mismo ¿Has hablado con todos? Yo tengo exactamente la misma imagen mental de Grecia que de Mallorca Y me imagino los dos sitios Como una isla chiquitica que tiene cuatro casas blancas en un barranco Creo que no te equivocas, pero mucho, de todo con Mallorca Yo estoy hablando de la imagen mental que tengo A ver, oye Nosotros no tenemos casas blancas Tenemos molinos blancos Pequeñitos Yo he dicho que haya estado allí alguna vez O que haya visto el sitio alguna vez No, he dicho que es la imagen mental que tengo ¿Eso cuándo nos ha impedido a los españoles? Es más, a mí me dice Grecia Y lo primero que me viene a la mente A la mente no es los yogures Ni en las ruinas, ni nada por el estilo Lo primero que me viene a la mente es una isla chiquitica Con cuatro casas blancas en un barranco Me pasa eso Me entiendo esto yo, que mírate lo que hay Que no voy a hacer trampa Pero venga ya Te estás haciendo toda la aventura Y para conseguir las alas, ¿qué?